Este viernes se cumplen 100 años de la refinería, el motor de Colombia. Con motivo de los 100 años de la refinería de Ecopetrol en Barranca Bermeja, Enlace Televisión tendrá una programación especial para exaltar esta fecha mediante diferentes contenidos iniciando desde las 11 y 15 de la mañana. Tendremos una programación especial desde las 11 de la mañana con una ceremonia, una transmisión de una ceremonia especial que tiene Ecopetrol para conmemorar los 100 años de la refinería donde muy seguramente contará con la presencia del presidente de la república y en medio de otras actividades que marcan esta conmemoración y actividades culturales. A las 6 y 30 de la tarde se emitirá un especial de los 100 años de historia de la refinería el cual fue realizado por diferentes periodistas de Barranca Bermeja y se conocerá en diferentes ámbitos del puerto petrolero. Y cerrando la noche a las 6 y media tendremos un especial de crónicas y reportajes sobre los 100 años de la refinería. Es un especial dirigido por Angélica Suárez en el cual a través de crónicas, reportajes y entrevistas estaremos contando un poco de los 100 años de la refinería. Van a estar excedentes de la misma personas y vamos a ver cómo ha influido o cómo influyó en estos 100 años la refinería que ha sido y que ha crecido de la mano con Barranca Bermeja en diferentes aspectos, desde la parte de educación, en la parte económica, en la parte social, en la parte cultural. Con este contenido se espera que los barranqueños conozcan y recuerden la historia de este complejo petroquímico, asimismo todo lo desarrollado alrededor de la refinería y Barranca Bermeja, desde sus inicios hasta la fecha. Gracias. 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 Gracias.